Jesús, Jesús, Señor Jesús, Jesús, Señor Jesús, 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 Señor Jesús, Jesús, Señor Para mí, Dios, que lo que hemos Dios de eternidad El Señor El Señor Jesús, Señor Jesús, Jesús, Señor Maravilloso, bello y hermoso Dios de eternidad El Señor Señor Jesús, 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 Señor Jesús, Jesús, Señor Jesús, Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, Jesús, Señor Jesús, 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 Señor Jesús, 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 Señor Jesús, Señor Maravilloso, bello y hermoso Dios de eternidad El Señor 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 Señor